¡Buenas noches, Chamba! ¡Buenas noches, Chamba! ¡Turum, Chamba! Se despidió su amor Y él partió en un parco en el muestre de San Blas Le juró que volvería Y el papá desde antes ya lo juró que esperaría Mil cerdas pasaron Y siempre ya estaban en un huelle esperando Muchas tardes se anidaron Se anidaron en su pelo En sus labros Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en el mar Sola ¡Esto, hey! En un huelle de San Blas ¡Turum, Turum, Turum! ¡Turum, Turum! ¡Turum, Turum! ¡Turum, Turum! ¡Turum, Turum! ¿Qué pasó, Turum, 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 Turum! ¡Turum, Turum, Turum, Turum! ¡Turum! Nadie la pudo arrancar Y la hermana nunca jamás Se pararon Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en el mar Sola, sola con su espíritu ¡Lleva una fiesta! Sola, sola con su espíritu 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 Aca, burrís Peca no dulce, estás a solcinar Dice que te gusta, no sé qué debes Yo te foto el mismo este sentimiento Cumbia, cumbia, cumbia Lo que me lastima es tanta confusión Deja el piso de mi corazón Como a tu lado de mis pensamientos Por ti, por ti, por ti Me he dejado a todos sin mirar atrás A vos era bien y me dejé ganar Te extraño Porque yo en mi tu recuerdo A cada minuto lo intento Te amo Es que ya no tengo referencia Te extraño, te olvido Te amo, te vuelvo Te extraño Porque yo en mi tu recuerdo Te olvido A cada minuto lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido Te amo, te vuelvo El peligro es todo ser de vida Y si lo que me llama por ti Hoy con dos amas me han trabado Llenaste el límite de la pasión Y no me enseñaste a decir adiós Aprendido a una que tengo acorchado ¿Cómo dice tal caber? Por ti He dejado a todos sin mirar atrás A posar la vida y me dejé ganar Las palmas arriba todos Te extraño Porque me permito y recuerdo Te olvido A un minuto lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño del niño Te amo de nuevo Porque me permito y recuerdo A cada minuto lo intento Es que ya no tengo remedio Te extraño del niño Te amo de nuevo Buenas noches Chile Buenas noches Talca Un placer estar aquí ¡Qué lindo! Feliz día de Independencia para ustedes Para Constitución Y bueno Impresionante Mirá ahí Gracias, gracias, gracias Muchas gracias Para nosotros es un orgullo, un honor Estar aquí presentes Y ojalá nos divirtamos Y bailemos Toda la noche Pero le vamos a pedir una sola cosa A todos ustedes que están ahí abajo Las palmas arriba, 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 arriba ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Eso es el sueño! ¡No, no, no! Ya reinaríamos nuestra vista, no me importó ya qué más da Éramos todos los amigos hasta hoy, que se fraude tu desempeña en el amor No tanto lo he hecho de que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando y te agarré, a dejar de saber que estaba todo mal No continuamos hasta juntos al mirar, cuando creímos en lo que está pasando Si se que está aquí fue Me cansada tú, no necesito más, valoraría nuestra aventura en la eternidad Debes ser perfectora, perfectora, perfecta para mí, mi amor ¿Y cómo fue que yo también te entiendo? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente, exactamente, lo que yo siempre soñé El tiempo que pasó, resultó aún mejor Nos conocíamos de antes y sabíamos lo que queríamos los dos Entonces el amor, nos llene de reír Seré tu eterna enamorada y te aseguro que Todas las noches te amaré Éramos tan buenos amigos hasta hoy, que se fraude tu desempeña en el amor No fue el sueño que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal No continuamos hasta juntos al mirar, cuando creímos en lo que está pasando Seguimos al mirar, solo tú, no necesito más Cada día lo que tú de la eternidad Debes ser perfecta para, perfecta para, perfecta para mí Esto acá no terminó, estamos realmente de fiesta, estamos realmente de bailadeta Así que, los que vayan a divertirse, van para abajo con nosotros ¿Cómo fue que mi papel cambió? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente, exactamente, lo que yo siempre soñé Solo tú, no necesitas más Todas las noches te adorarían, lo que tú de la eternidad Debes ser perfecta para, perfecta para, perfecta para ti Mi amor, ¿cómo fue que me tope también? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente, exactamente, lo que yo siempre soñé Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia Los momentos vividos, recuerdos que van a quedar ¡Arriachan! En lo profundo del alma, deja todo y no lo pienses más No se puede olvidar lo vivido Y tus seres queridos te extrañan cuando ya no estás No quieres llorar de cuántas veces tuvimos que estar separados Y sentir que a pesar de la distancia Sentimos lo mismo en cualquier momento No te compliques más Siempre hay una razón Tratar de revivir, tratar de estar mejor No te compliques más Siempre hay una razón Tratar de revivir, tratar de estar mejor No te compliques más No te compliques más Siempre hay una razón Tratar de revivir, tratar de estar mejor No te compliques más Siempre hay una razón Tratar de revivir, tratar de estar mejor Eso, muchas gracias Qué lindo, qué lindo, qué lindo que está esto Muy lindo está esto, qué hermoso Muy lindo Hay muchas ganas de poder acá Necesitamos gente con ganas de cantar, ¿verdad? Ahí ¿Puedo ver? Hola bebé Hola bebé Ya que contigo no sirve la larga Si te crees muy sabia Pero vas a caer, te lo digo bien Vea 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 Me lo digo No me quiero contener No me quiero contener Y no me puedo contener Yo no me puedo contener y la cabeza lo que es tu padre como yo cantando la rica improvisando, tu sabes como aquí estamos disfrutando Hey mami, porque tu eres la reina del party cuando lo sabes como tu party si me te estas maquinando pa' poderte llevar y dices, dime si contigo y tu estás bien dura y no me puedo contener 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 Hola, baby Sin dudas, sin dudas hoy Talca baila hasta el final ¡Enría! Si me dejas entrar en ti yo te daré mis días para sanar Yo te voy a amar hasta el final Te voy a querer Hasta la eternidad Te voy a cuidar Nadie te va a lastimar Te juro que te voy a amar hasta el final Hasta el final Aunque no sientas mi mirada Aunque no estés a nada mío No renuncio a este amor Mi corazón no se dará por vencido Yo te voy a cuidar Yo te voy a amar hasta el final Yo te voy a querer Hasta la eternidad Te voy a cuidar Nadie te va a lastimar Te juro que te voy a amar Yo te voy a amar hasta el final ¡Enría! ¡Enría! O te voy a cuidar Tú te voy a cuidar Nadie te va a lastimar Nadie te va a lastimar Nadie te va a lastimar Te juro que te voy a amar Hasta el final de mis días Te juro que te amaré Y siempre te amaré Hasta el final ¡Enría! Yo te voy a amar hasta el final Te voy a cuidar Nadie te va a lastimar Te juro que te voy a amar Yo te voy a amar hasta el final Te voy a querer hasta la eternidad Te voy a cuidar Nadie te va a lastimar Te juro que te voy a amar hasta el final Muchas gracias Y les vamos a decir una cosa a ustedes Además de que son nuestros hermanos Si ustedes siguen así jodiendo Nos vamos a quedar hasta el final de la noche lejos Tarde, tarde, tarde Esa es la actitud, loco Pero bueno Este tema que viene ahora Es el corte de nuestro último álbum Ese tema es nuestro Y habla del amor Y se llama Me estoy enamorando Y vi lo que está pasando en este momento A Gapornis con Talca Nos estamos enamorando Ya nos enamoramos Desde que salimos Dice así Quiero confesarte mi amor Tengo que decírtelo Me estoy enamorando de vos Me estoy enamorando Esto es La noche está empezando Todos salen a bailar Y yo me siento en soleado una vez más Todo está en mi cabeza Y no me puedo borrar Aquella tarde soñada Te abrace, te abrace, te quise y te pude amar En tus brazos supe salir a volar Cuando conocimos la libertad Tengo sueños juntos Tengo sueños juntos por empezar Sé que el tiempo nos va a llevar Un momento sin final Quiero confesarte mi amor Tengo que decírtelo Me estoy enamorando de vos Me estoy enamorando hoy Te amo con el alma No te exijo nada Solo quiero estar con vos Ay, dime qué me pasó No, no puedo entender Si te miro se me explota el alma Mujer Vos tan segura estás Me daré un paso más Mi cabeza piensa y creo que va a tachar Quiero confesarte mi amor Tengo que decírtelo Me estoy enamorando de vos Te amo con el alma No te exijo nada Solo quiero estar con vos ¡Arriba! Quiero confesarte mi amor Tengo que decírtelo Me estoy enamorando de vos Me estoy enamorando hoy Te amo con el alma No te exijo nada Ponemos juntos los dos Que lindo Gracias Hay que seguir saltando Igualmente Alguien por allá al fondo ¿Qué? Se pidió Se pidió un taxi Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró con una mano Lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo Yo me paré el taxi Ella está muy decidente No me importa si está crees No me importa si está crees No me importa si está vino por allí Yo, 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 yo me paré el taxi Yo, 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 yo Yo me paré el taxi Ella hace todo De todo, de todo, de todo Hace vino Ella hace todo De todo, de todo, de todo Ella no está enamorada de mí Pero no está enamorada de mí Ella no está enamorada de mí Ella no está enamorada de mí Ella siempre me llama a las tres de la mañana Dice que soy su pana A que le quita la cara Y si ella supiera que me llama su hermana Porque también soy su pana A que le quita la cara Ella no está enamorada de mí No, no Pero le gusta como yo le doy Yo la pongo a volar Cuando yo le doy besos Ella no está enamorada de mí Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Y su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pongo una mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puedo imaginarme lo que está haciendo Pienso que esto es una foto mía Que pasará cuando nos encontremos Yo tengo una foto mía Y palmas, y palmas, y palmas, y palmas Arriba Arriba Vamos a hacer una cosita Meñadito general de calca para abajo Meñadito para abajo Para abajo, para abajo, para abajo Para abajo, para abajo, para abajo Para abajo, para abajo, para abajo Para arriba, aquí está cumbia, cumbia Let's go El aplauso para ustedes que están de joda La verdad que es impresionante Porque cuando ustedes están así Todo esto es mucho más fácil Es una verdadera festa Así que un aplauso para ustedes Impresionante Qué lindo Chile Pero bueno, llegó el momento de ponernos más románticos Vamos a apagar todas las luces Vamos a ver el cielo Que está sin estrellas Así que lo que vamos a hacer es estrellarlo nosotros Celulares, encendedores Y todo lo que haga luz Para arriba, para arriba, para arriba Más, más, más Queremos más Más, más, más Queremos más Ahora sí, eh Ahora sí, los dejamos ahí arriba Vamos de lado a lado Ahí arriba a todos Te regalo mi cintura Y mis labios para cuando quieras besar Me regalo mi cintura Y las pocas euros Tienen que brillar Mis zapatos destellidos Y el diario en el vestido Te doy hasta mis suspiros Pero no te vayas más Porque eres tú Porque eres tú Mi sola fe Con que vivo La potencia de mi voz No sabes tú que ya vino Eres tú Amor Tus ganas de reír El adiós que no sabré decir Nunca podré vivir Sin ti Sin ti Arriba, tiros, tiros Vengan, tiros, tiros Vengan, tiros, tiros Vengan, tiros Vengan, tiros Vengan, tiros Vengan, tiros Vengan, tiros Vengan, tiros Como dicen, modiste Adaburrido Si algo a día decidieras A alejarte nuevamente de ti Se reía cada puerta Para que nunca pudieras Te regalo mis silencios Te regalo mi nariz Yo te doy hasta mis besos No espero que te ayude ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eres tú Mis ojos Te acento Que vivo La potencia de mi voz Los pies con mi camino Eres tú Tu amor Tus ganas de reír El adiós que no sabré decir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Podré vivir ¿Sin quién? Sin ti ¿Por qué? No sé si no ¡Vamos, chile carajo! ¿Cómo salió? Desde acá arriba se ve mucha juventud Mucha juventud Mucha juventud La juventud está de bailadeta Está totalmente de joda Trae una pregunta A ver voy a seguir por acá A ver a ver Y a la pornis a nosotros Nos gustaría saber Cuántas solteras hay hoy presentes A ver por este lado Hay una cosa de loco muchachos Yo no lo puedo creer Muchas mujeres solteras Hay un tema que nos gusta cantar mucho a nosotros Ustedes lo deben conocer Ay, qué lindo que es ser soltero Y cómo me gusta vivir todo el día el pelo Y no trabajo y no estudio porque no quiero Ay, qué lindo que es Ay, qué lindo que es Pero en realidad nos gusta mucho el amor Vamos a hacer un tema de nuestro amigo A ver el grito de las chicas Es poco decir Que eres mi luz Mi cielo Mi otra mitad Es poco decir Que daría la vida Mira por tu gloria Mira esta cumbia Ya no me alcanzan las palabras, no De explicar de lo que siento yo Y todo lo que vas costando en mí De blanca y de negro se me color Y todas las dos hay cuando esté en tu voz Y sin hacer de ti Te voy a amar Y sin hacer de sentir Y cada día yo me vuelvo a elegir Porque me vas Tu amor sin venir Quiero vivir la vida entera Junto a ti Los amamos Los recontra amamos En el isla fiesta talca En el isla fiesta talca En el isla de dependencia